Bueno, pues era ya lo que faltaba. Un medio digital publica los papeles secretos del divorcio de Letizia, desvelando además quién lo pide y cuál es la causa que se alega. Tal y como podemos comprobar, el escándalo Jaime del Burgo sigue removiendo episodios, llamémoslo delicados, del pasado de la mujer de Felipe VI. Mucho se está hablando sobre que podría existir una crisis en la pareja, incluso se habla de la posibilidad de un divorcio. Recordemos que ha habido periodistas como Pilar Eire, que ya incluso han dado por sentada la ruptura, asegurando que no pasarán de este año 2024, o que como tarde, el divorcio podría producirse una vez la infanta Leonor haya cumplido la mayoría de edad en abril de 2025, si no me equivoco, es cuando lo cumple. Y en medio de todo este cisma, como comentaba, pues llega este medio digital, que es el que tantas y tantas informaciones viene publicando sobre el tema Jaime del Burgo, algunas más creíbles, otras muchas menos. Pero en este caso no se trata de ningún farol. Efectivamente, vamos a ver los papeles, los documentos de ese divorcio de Leticia. Evidentemente no estamos hablando con Felipe VI, porque al menos a día de hoy no se ha producido. Si conocemos el contenido de esas capitulaciones matrimoniales que se firmaron y se revelaron en el libro del primo de Leticia, de David Rocasolano, y es precisamente en ese mismo libro donde también se publicaron esos papeles secretos que hoy difunde este medio. Estamos hablando del divorcio de Leticia, con el que fue uno de sus grandes amores antes de conocer a Felipe VI, hasta el punto incluso de contraer matrimonio, matrimonio que luego acabaría volando por los aires un año después. Estamos hablando, como no, de Alonso Guerrero. Alonso Guerrero, que sabemos que es una persona que siempre se ha mantenido en un perfil discreto, nunca ha querido hablar de su historia con Leticia y no será seguramente porque no haya tenido oportunidades y ofertas más que suculentas. Así lo han asegurado también medios como este que veíamos antes, el nacional.cat. Se hablaba, nada más y nada menos, que de encuentros con Felipe VI y un cheque en blanco. De acuerdo con las investigaciones de París Match, la reina se enamoró de Alonso Guerrero cuando era alumna del colegio, Ramíra de Maestu y él era su profesor de literatura, por lo que al principio mantuvieron su relación en secreto, aunque sus padres lo consintieron. Eventualmente se supo acerca de este romance, pero parece que nadie pensó mal de ellos. Hoy en día, el exmarido de la monarca se junta con Felipe y recibe más atención de la que querría. Incluso se habla de cheques en blanco. Muchos le restan importancia a las relaciones de la adolescencia, pero lo de Leticia y Alonso Guerrero terminó siendo trascendental. Cuando tenía 18 años y ya había culminado el bachillerato, la mujer de Felipe VI se fue de su hogar para irse a vivir con el que había sido su profesor. Siguió estudiando, se matriculó en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo su licenciatura en periodismo. Cuando terminó sus estudios, decidió seguir explotando su carrera en México y se fue independizando de su pareja. A pesar de la distancia, se casaron por lo civil y se divorciaron un año después. Han pasado muchos años de estos acontecimientos, pero es algo que ninguno de los dos podrá borrar. Lo cierto es que Alonso podría sacar buen rendimiento de sus vivencias con la reina de España. El nombre del profesor de literatura dejó de ser anónimo y subida de un vuelco cuando se anunció el compromiso del hijo de Juan Carlos I con Leticia en el año 2003. La revista francesa antes mencionada publicó que después de la pedida de mano pública, el Palacio de Zarzuela le exigió a Guerrero que eliminara todas las pruebas que lo unían a la que sería monarca del país. Eso sí, como bien ha dicho, la Casa Real no lo sobornó para mantener el silencio. Quienes han intentado comprar sus vivencias y secretos de la Royal son los medios de comunicación. El extremeño se convirtió en el hombre más perseguido del país por haber sido esposo de la Asturiana. Pese a que también se dedica a la escritura y pudo haber volcado en una obra todas las intimidades de aquella relación, no lo hizo. Asimismo, recibe toda clase de mensajes y llamadas en las que le extienden millones de euros por hablar de su exmujer. Constantemente ha tenido que negarse y alejarse del foco mediático, pues no está dispuesto a exhibir públicamente esa parte de su vida. Una de las razones es su amistad con Felipe. Han coincidido en actos culturales, pero hace años era un invitado frecuente en Zarzuela. Asistía a las cenas y reuniones con amigos. Mi matrimonio con la reina Leticia es una situación pasada y superada. Nunca hablo de ello y me resulta muy aburrido volver a ello, decía en una entrevista. Alonso Guerrero no es reconocido por sus propios méritos, sino por estar vinculado a Leticia y a Felipe VI indirectamente. Y aunque le va muy bien en ventas, todos continúan buscando a su primera esposa en sus escritos. Pues esto es lo que se contaba acerca de esos ofrecimientos millonarios al exmarido de Leticia, a cambio de que él hablase de su pasado con ella. Unos ofrecimientos que él siempre ha rechazado de manera tajante. Es verdad que en ese sentido no se le puede poner ningún pero a este señor, porque ha sido como una tumba. Y fijaros por ejemplo lo que decía en el año 2018 sobre esa rotunda negativa a hablar. Durante el acto de presentación de su libro titulado El amor de Penny Robinson, ante las insistentes preguntas de los periodistas sobre Leticia, pues así de claro se pronunciaba Alonso Guerrero. Lo escuchamos a continuación. No he contado mi vida. Esta novela no es mi vida. Esta novela son mis sentimientos. Es diferente. Lo ha leído, sí. Bueno, he dicho ya varias veces que no voy a darle esa publicidad al libro. Sería una publicidad contra historia, porque el libro realmente lo que está persiguiendo es eludir ese tema. Se ha eludido desde la primera a la última página. Simplemente le voy a decir, para calmar su curiosidad, que las opiniones han sido favorables. No hablo de Leticia Ortiz porque no quiero revelar mi intimidad o mi privacidad. No porque no quiera revelar la de ella. Que quede claro. Y ya se acabaron estas preguntas. Hace tanto tiempo que no tengo contacto con ella que no tengo por qué opinar sobre estos asuntos. Lo que ocurre en otras familias realmente me da igual. El amor, por supuesto que estoy enamorado. El amor que es para mí el amor. Sabe usted que hay dos mil años de literatura intentando responder a eso. En el instituto me han puesto varios motes. No sé a cuál se refiere. No me molesta. Bueno, pues volviendo al tema que nos ocupa, que es esta noticia que se ha publicado hoy. Aunque Alonso Guerrero nunca ha querido hablar, lo cierto es que sí se han filtrado los papeles de ese divorcio con Leticia. Y lo que se revela en su contenido diría que es bastante sorprendente. Ahora lo vamos a ver. Se habla de que el escándalo Jaime del Burgo está comportando muchos daños colaterales. Peñafiel despedido, del Burgo silenciado y Leticia hundida. Pero hay un efecto que es la madre de todas las bombas en zarzuela. El divorcio de Felipe y Leticia. Todo dependerá de si lo decide uno de los dos cónyuges. Si uno de los dos quiere, el divorcio será efectivo. Zarzuela solo impone una condición. Que el matrimonio aguante hasta una fecha. El 29 de abril de 2025. Que es el día que la segunda hija, la infanta Sofía, será mayor de edad. Esto es lo que comentábamos antes. Así van las cosas en Casa Real. Se redata el caso de la infanta Cristina, que no firmó el divorcio hasta que su hija Irene cumplió también la mayoría de edad. También por un motivo legal. Como cualquier matrimonio en España que se divorcia con hijos menores de edad, hace falta que un juez ratifique el convenio de divorcio para saber cómo y quién ejercerá la custodia. El escándalo de un divorcio de los reyes tendría un añadido legal. Ponerse de acuerdo en cuál de los dos, el padre o la madre, se queda en la custodia de Sofía y que un juez lo ratifique. Sofía es la clave. A Leticia le quedan como mínimo un año y tres meses de seguir casada con Felipe. Ella no le tiene miedo a disolver su matrimonio. Ya está acostumbrada. Sería su segundo divorcio. En Blau ha consultado los papeles secretos de su primer divorcio, el que firmó en el año 2002 con su primer marido, Alonso Guerrero, su profesor de literatura en el instituto. Leticia fue precoce en todo. Se enamoró de un adulto diez años mayor que ella, siendo menor de edad. Tuvieron una relación sentimental, se casaron y se divorciaron. Pero lo que no se ha explicado es quién pidió el divorcio y por qué. En el año 2002, una juez de Arganda del Rey dictaba sentencia acordando el divorcio de Leticia Ortiz y Alonso Guerrero. Los papeles de aquel divorcio siempre se ha dicho que los custodia el Centro Nacional de Inteligencia, pero quien los mostró en público fue David Rocasolano, primo de Leticia, amigo íntimo del matrimonio y consejero jurídico de la princesa. Esta es la sentencia de divorcio de Leticia que sorprende por dos cuestiones poco explicadas. ¿Quién pidió el divorcio y por qué causa? Y en la sentencia se puede comprobar que efectivamente la demanda de divorcio está promovida a instancia de don Alonso Guerrero Pérez. Dicen en este digital, el divorcio se produjo de común acuerdo, pero quien lo pidió, quien presentó la demanda, fue él, Alonso Guerrero. Eso hará las especulaciones de que fue Alonso quien acabó desencantado con el matrimonio y da munición a los enemigos de Leticia que alegan que Jaime del Burgo no fue la primera infidelidad de la reina en sus dos matrimonios. Bueno, hay que recordar que existen testimonios que hablan de eso precisamente, de que Leticia fue infiel durante su relación con Alonso, si no es durante el matrimonio, al menos sí en los años previos que estuvieron juntos, y en este sentido habría que remitirse al libro que escribió el periodista Antonio Montero, titulado Paparazzi Confidencial, en el que se recoge el testimonio de otras pareja de Leticia, que asegura que tuvo una relación de manera paralela a la que ésta mantuvo con Alonso Guerrero, tema que ya tratamos en un vídeo anterior, que os dejo a continuación, muy recomendable. Porque además, al igual que sucede en este caso con el libro de David Roca Solano, pues muchas de las cosas que se están diciendo ahora y que están volviendo a salir a la palestra, pues vienen también de ese otro libro escrito por Antonio Montero. Pero volviendo a lo que se dice en esta noticia, se explica que este divorcio es previo a la reforma Zapatero, que dictaminó el divorcio libre. Antes de Zapatero, si un matrimonio quería divorciarse, no podía hacerlo libremente. Tenía que alegar una causa dentro de un listado de causas legales tipificadas, como por ejemplo el alcoholismo, la toxicomanía, los maltratos o el adulterio. ¿Qué causa legó Alonso Guerrero para pedir el divorcio de común acuerdo con Leticia Ortiz? Que el matrimonio hacía más de un año que vivían separados. Se separaron por desavenencias y un año después, como no se reconciliaron, pudieron pedir divorciarse. Alonso Guerrero nunca ha hablado de por qué se separó de la actual reina, si fue adulterio, cansancio o desamor. Pero los papeles de divorcio son públicos. Leticia puede estar tranquila. Su divorcio con Felipe no será público. Por ley, todo lo que tiene que ver con el estado civil de los Borbones va en un registro civil especial propio de la Casa Real, como los capítulos matrimoniales donde Leticia firmó renunciar a la custodia de sus hijas o como la pensión de divorcio que está pagando Cristina a Iñakur Dangarín. Todo eso es secreto por ley. El segundo divorcio de Leticia no será tan fácil ni público como el primero. Apunten la fecha, 29 de abril de 2025. Bueno, esto último veremos si es así porque de momento no dejan de ser especulaciones, pero en cualquier caso ya lo hemos podido ver. Los papeles, la sentencia de ese divorcio de Leticia con Alonso Guerrero que se difunde en esta noticia y que se publicó originalmente en ese libro de David Rocasolano. Divorcio solicitado en estancia de Alonso Guerrero alegando como razón que llevaban ya más de un año separados. La etapa de casados, como podemos comprobar, fue muy pero que muy fugaz. Y el gran interrogante que queda es ese, la separación y ese posterior divorcio. Como os he dicho antes, tenemos muchos libros, mucha hemeroteca que hemos venido y seguiremos comentando y que podría arrojar algo de luz y ya a partir de ahí pues que cada cual saque sus conclusiones. Conclusiones que por supuesto me podéis dejar en la caja de comentarios, al igual que un like en apoyo al canal, suscribiros, activad la campanita. Muchas gracias por el apoyo por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!